Hola, soy Rafael Ortiz y en este video veremos cómo animar un texto o un logo con estilo floral. Y sí, sí, es el mismo que usamos para el video de portada para Facebook. Si aún no viste ese video, puedes hacerlo dando clic en la tarjeta aquí arriba. Sin más dilación, ¡comencemos! Para realizar esta animación, voy a utilizar este gráfico vectorial, el cual voy a separar por capas. Hago una selección de todos estos vectores, presiono la tecla Shift, le hago clic a uno de estos vectores para dejar de seleccionarlo, Ctrl-X para cortar, voy a ir hasta la ventana capas, en la parte inferior derecha, el segundo ícono comenzando desde la derecha, crear nueva capa, Ctrl-F para pegar. Nuevamente presiono Shift, le hago clic al segundo vector que quiero dejar de seleccionar, Ctrl-X, creo nueva capa, Ctrl-F para pegar en la misma posición. Voy a repetir este proceso para todos los vectores, de tal forma de que van a quedar separados en capas independientes. Hacemos una selección de todos estos vectores, vamos hasta la ventana muestras de color, elegimos el color blanco, vamos hasta barra de menú, archivo, guardar como, y guardamos este archivo como logo, partes, guardar. Nos vamos hasta Adobe After Effects y rapidito nomás, creamos un nuevo documento y lo vamos a guardar con el nombre de animación logo. Vamos hasta la carpeta, donde se encuentra el archivo de Illustrator, le hacemos un clic, arrastramos y soltamos. Se abre una nueva ventana, en esta ventana asegúrate de tener marcada la opción composición y en la parte inferior tamaño de la capa. Presionamos aceptar, ya tenemos importado nuestro diseño. Le damos dos veces clic, podemos ver que nuestro diseño se encuentra con las capas que hemos creado en Illustrator. Lo que vamos a hacer ahora es darle una animación. Yo voy a comenzar por este de aquí, que es el más grande. Elijo la herramienta pluma, voy a indicarle desde dónde y hasta dónde va a ocurrir este efecto como decrecimiento. Trata de que el trazo se encuentre al centro del gráfico. Vamos hasta la ventana de efectos y ajustes preestablecidos. Vas a escribir la palabra trazo. Clic, arrastras, sueltas. Al lado izquierdo, en la ventana, controles de efectos, podemos ver que las propiedades de este trazo, primero es de color blanco, le voy a cambiar de color por rojo para que haya una clara diferencia entre el gráfico de color blanco y el trazo que estoy creando. El tamaño del pincel ahora es de 2.0. Yo le voy a hacer clic y arrastrar hacia la derecha hasta que el trazo de color rojo tape al gráfico blanco. Un poquito más, por ahí está bien. Por ahí está bien. Los bordes son un poco borrosos, le voy a decir que la dureza sea al 100%. Perfecto. Voy a modificar el estilo de la pintura, lo voy a cambiar a revelar imagen original. En la propiedad fin, le voy a dar clic sobre el icono del reloj, lo voy a bajar hasta 0%, voy a avanzar unos cuantos fotogramas, nuevamente vuelvo a la propiedad fin, le vuelvo a colocar 100%. Esto crea un efecto donde aparece poco a poco desde el punto donde le di el primer clic con la herramienta pluma hasta el último punto. Tiene este efecto como de crecimiento. Hagámoslo una vez más. Voy a elegir esta hoja con la herramienta pluma, me voy a acercar un poco más, le doy clic donde quiero que inicie esta animación y clic donde quiero que termine. Voy a ir hasta la ventana, efectos y ajustes preestablecidos, voy a buscar trazo, hago clic, arrastro, suelto. En los controles de efectos, voy a cambiarle el color por cualquier otro color, solo para ver el contraste entre el gráfico blanco y el trazo que estoy creando. El tamaño del pincel ahora se encuentra en 2.0, lo voy a hacer mucho más grande hasta que el trazo rojo tape por completo al gráfico blanco que se encuentra por detrás. Los bordes se encuentran al 79% de dureza, yo los voy a aumentar hasta el 100%. Voy a cambiar la propiedad sobre la imagen original por revelar imagen original. Voy a darle clic sobre el reloj que se encuentra al lado izquierdo de la propiedad fin. Le digo que sea 0%, avanzo un par de fotogramas y vuelvo a colocarlo al 100%. Con esto he creado una animación que va desde el inicio del trazo hasta el final del trazo. Voy a repetir este procedimiento para cada una de las capas. Como puedes ver, utilizando la herramienta pluma y la propiedad de trazo, he creado este efecto de crecimiento. Hay algunas partes las cuales no he animado, por ejemplo la flor y los puntos, porque estos van a tener otro tipo de animación. Van a aumentar en tamaño desde el centro hacia afuera. Hago una selección, voy a ir hasta la propiedad escala, presionando la tecla S, voy a hacerle clic sobre el reloj que se encuentra al lado izquierdo de la propiedad de escala. Voy a mover un par de fotogramas, quizás por ahí. Ahora presiono este icono para agregar un nuevo fotograma clave y le voy a decir que entre estos dos fotogramas haya un efecto de crecimiento. Voy al primer fotograma y le digo que esto sea 0%. El efecto sería el siguiente. Aparecen y crecen progresivamente desde el centro hacia afuera. Es decir, aumentan de tamaño. Aquí hay un pequeño problema, porque ya tengo el efecto de crecimiento, pero todo está creciendo a la vez. Debería de crecer primero el tallo y después las hojas. Eso lo voy a modificar cambiando la posición de los fotogramas clave. Voy a hacer un poquito más grande esto de aquí. Voy a quitarle el candadito a todas las capas para que puedan modificarse. Hago una selección. Presiono la tecla U para ver todos los fotogramas clave que he creado. Vamos primero con el tallo, el más grande. Por el tamaño que tiene, la animación debería de ser ligeramente más grande. O debería de tomar un poquito más de tiempo. Vamos a separar estos dos fotogramas. Con esto le estoy diciendo que el efecto de crecimiento le va a tomar más tiempo. Específicamente 15 fotogramas. Hasta aquí. Cuando el tallo haya crecido un poco, que esté más o menos por aquí, es donde va a comenzar a crecer esta hojita. Le voy a hacer clic a esta capa. La voy a ubicar. Aquí está. Es más, la puedo mover. La voy a mover en posición para que se encuentre cerca al tallo. Va a comenzar a crecer en este punto. Y por el tamaño de la hojita también esto va a ser bastante rápido. Voy a acercarme un poco. Y voy a disminuir el espacio que hay entre fotogramas. Para que la animación ocurra en menos tiempo. Cuando el tallo se encuentre por aquí, recién va a comenzar a salir esta otra hojita. Le hago un clic. Voy a buscar la hojita. La arrastro. Lo mismo con esta otra hoja y esta de aquí. Voy a repetir este proceso para todos los gráficos, teniendo en cuenta que, primero debe de crecer el tallo y seguido a eso, las pequeñas hojas. Voy a repetir este proceso para que se encuentre en la hoja y seguido a la hoja y seguido a la hoja. Adicional a esto, le vamos a agregar también movimiento mientras va creciendo. Para esto, vamos a hacer una selección de este grupo de vectores. Voy a ir hasta barra de menú, capa, precomponer y lo voy a llamar tallo izquierdo. A este tallo izquierdo le voy a dar movimiento. Voy a mover el punto de anclaje. Necesito que el centro del tallo izquierdo se encuentre aquí. Voy a ir hasta barra de herramientas, punto de anclaje. Le hago clic, arrastro, suelto. Este va a ser el eje desde donde se va a mover el tallo izquierdo. Voy hasta rotación presionando la tecla R. Clic. Nuevamente clic. Voy a crear un nuevo fotograma clave. Otro por aquí. Y le voy a decir que la animación ocurra justo en el fotograma clave del centro. Mientras va creciendo, se mueve un poco. Quizás un poquito menos. Ahora se encuentra en menos 6. Lo voy a cambiar hasta menos 5. Veamos cómo va quedando. Para previsualizar, voy a ir a la ventana previsualización. Clic sobre el icono de play. Voy a hacer lo mismo con el tallo de la derecha. Hago una selección. Menos esta capa. Barra de menú. Capa. Precomponer. Y lo voy a llamar tallo derecha. También voy a modificar la posición del punto de anclaje. Lo voy a dejar por aquí. Y le voy a dar una animación presionando la tecla R para rotación. Le hago clic sobre el relojito que se encuentra al lado izquierdo de la propiedad rotación. Otro por aquí. Y otro fotograma clave por aquí. Voy a animar el fotograma clave del centro. Vamos a previsualizar. Se ve bastante bien. Recuerda, cada cierto tiempo, presionar la combinación de teclas CTRL más S para guardar tu trabajo. Vamos a crear una nueva composición. Esta va a tener 1000 x 700. 30 fotogramas por segundo. El tiempo de duración de 8 segundos. Arrastro, suelto. Aquí tengo mi animación. Lo voy a reducir un poco de tamaño. Presiono S para poder escalarlo. Reduzco un poco el tamaño. CTRL-D para duplicar. Clic. Arrastro hacia abajo. Presiono la tecla R. Lo voy a girar 180 grados. Con la herramienta texto, voy a insertar el nombre. En mi caso, estoy utilizando el nombre Marité. Le voy a decir que se alinee hacia la izquierda. También en la ventana de carácter, le voy a decir que no force mayúsculas. Y voy a utilizar un tipo de fuente, también de tipo orgánico, que tenga relación con los gráficos que he creado. Voy a aumentar el tamaño. Ahora se encuentra en 28, pero es pequeño. Y a este texto lo voy a rotar un poco. Presiono R. Voy a rotarlo un poco. Por ahí está bien. Un poco más grande. Al texto también le voy a dar este efecto como de escritura, utilizando la herramienta pluma. Trata de que el trazo que creas con la herramienta pluma esté al centro o casi al centro del trazo de la palabra o del nombre que vas a colocar. No te preocupes si le das un clic por error en algún otro lugar o la posición que has colocado. La posición del nodo que has colocado no es la correcta. Porque después podemos editar la posición que tienen los nodos. Igual como lo puedes hacer en Photoshop o en Illustrator. Coloco el efecto de trazo. Cambio el color de blanco a rojo. Aumento el tamaño del pincel. Asegurándome de que el trazo tape por completo al texto blanco del fondo. Si es que acaso hay algunas partes que no han quedado bien tapadas, puedes modificar la posición de los nodos, haciéndole clic y arrastrando. Cambio el estilo de pintura a revelar imagen original y también le digo en qué tiempo va a ocurrir. Veamos una previsualización de cómo va quedando nuestro diseño. Se ve bastante bien. Y eso es todo. Si este video te ha gustado, suscríbete para más tutoriales. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También no olvides escribirme en la caja de comentarios comentándome qué te pareció este video, mandándome saludos o lo que tú quieras. Y recuerda, no importa qué, tú puedes hacerlo. Nos vemos.